Amigos, estamos en enero, hace frío y tengo los huevecillos como si fueran dos canicas Pero, bienvenidos un día más a la mejor granja del mundo Hoy, con su permiso, he exprimido un poquito de las naranjas que me he comprado aquí abajo en el pueblo Porque siempre hay que apoyar la economía local, así que... ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El zumito recién exprime de... ¡Ah! Vale, hoy se viene un follón bastante interesante, ¿por qué? Bueno, últimamente, en el vídeo hace dos días, bueno, aquí me habéis dicho que... ¿Por qué no utilizo esto? Lo estoy utilizando, estoy guardando algunos vehículos Esto lo tenemos aquí aparcado, esto también es todo importante Vamos a empezar a meter más pacas porque ya... ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque literalmente se me han acabado, entonces... Bueno, a ver... Ahora... Bueno, literalmente no quería hacer esto Pero vamos a meter pacas para que me vaya generando dinero porque se me acabaron las anteriores Al pasar tanto tiempo y tal, pues se han ido vendiendo Y lo importante de hoy es básicamente que este cacharro... Por cierto, he devuelto el grande, ¿vale? El de color amarillo que valía mucha pasta Porque si no, me cobraban muchísimo dinero de alquiler Creo que lo que voy a hacer, porque no me sale rentable tener esto Creo que voy a vender esto, ¿vale? Y esto, menos el tractor El tractor me lo voy a quedar Esto es de mi propiedad, entonces... Igual me equivoco, pero yo creo que es mejor las otras cosechadoras Porque aquí siempre hay que estar pendiente todo el día Por lo cual, vamos a venir aquí, vamos a vender esto Me van a dar bastante dinerillo, ¿vale? Nos lo quitamos de encima Y esto también Nos dan... Nos han dado casi 80k, ¿no? Vale, guay Partiendo de esta base, tenemos casi medio millón de pavos He farmeado muchísimos contratos Y otro tema importante Es que tengo preparado Nada más y nada menos que la estación de tren 261.000 litros de remolacha azucarada El precio creo que está más alto que nunca Bueno, sí, más o menos 312 pavos Es el momento de vender la remolacha azucarada No sé cuánto dinero me va a generar 200 y pico mil kilos Pero lo vamos a comprar ahora mismo Vamos a pedir el tren Dice que viene en un kilómetro y medio Y lo siguiente es que vamos a colocar las vacas Punto interesante He estado mirando un poco por encima Hay varios sitios Bueno, hay varias opciones para comprar vacas Pero creo que lo más interesante es literalmente comprar este No este, porque este, bueno, pues literalmente es solamente el recinto Este ya es un poco más pro Este sería el siguiente y este sería el último Entonces mi intención es comprar este Colocarlo por aquí Y luego ya, cuando tenga más dinero Poner este por aquí ¿Qué os parece? Yo creo que este por aquí bien colocado Puede estar bastante interesante Y este aquí colocado también Entonces vamos a comprar este Ahora no, porque voy a ir con lo del tren A venderlo todo Pero luego sí que voy a comprar ese No hace falta empezar con el más gordo Porque no me llega el dinero Pero sí lo que podemos hacer es empezar con el mediano Y ya ir progresando Porque luego también tenemos que tener en cuenta Que las vacas van a generar estiércol Van a generar purín Y también van a sacar leche Entonces eso es importante Tenemos que tener una cuba para el purín Una pala para el estiércol Y luego tenemos que tener una cuba para sacar la leche Bueno Nos vamos a gastar un dineral En comprar los diferentes, bueno, pues Utensilios Para poder llevar a cabo las vaquerías Ya viene el tren Pasajeros al tren Pasajeros al tren Por favor, suban y esperen a su turno Creo que el único vagón que puedo rellenar es este, ¿no? Entran ciento y pico de mil kilos Aunque igual ese también, ¿eh? Vale, vamos a entrar Estamos ya alquilado ¿Me dejas entrar? Vale, perfecto Vamos a rellenarlo Es que tengo muchísimo, ¿eh? Que tengo muchísimo Doscientos sesenta y un mil kilos Claro, el problema es que se va a rellenar todo esto con cien mil kilos Lo que no sé es si puedo rellenar el vagón El segundo vagón Yo diría que igual sí, ¿eh? Lo vamos a probar de todas formas Porque, bueno, pues no perdemos nada en probarlo Mirad cómo se está llenando todo ¡Cómo se llena de remolacha azucarada! De aquí vamos a sacar bastante pasta, ¿eh? Interesante para poder comprar vacas Hemos vendido ya lo que no utilizamos Las dos herramientas que no utilizamos Y no sé si en el segundo remolque Se le puede meter también Vale, ya no entra más Vale, bien, pues Vamos a abrir la cubierta Vamos a ver si aquí se le puede meter también remolacha Aunque no estoy muy seguro, ¿eh? Vamos a probar A ver Sí, sí se le puede Sí se le puede Sí se le puede Vale, se le puede meter también aquí dentro Entonces llevamos Tenemos ya dos vagones hasta arriba Casi doscientos mil kilos ¿Va a entrar todo de una? Creo que no, ¿eh? Creo que todo de una no entra Aunque creo que hay otro remolque ahí atrás Bueno, otro contenedor donde se puede meter Igual sí entra todo, ¿eh? ¿Cuánto me falta? Creo que no ha entrado todo, ¿eh? A ver, creo que en el de color blanco también se puede A ver Sí Abrimos la cubierta A ver Si lo doy a iniciar llenado ¿Se va a llenar? Todo esto es Lo estoy probando Pues no tengo ni idea, ¿eh? Iniciar Sí, también funciona Vamos a vender Doscientos y pico De mil kilos De remolacha azucarada Como no me den Más de doscientos mil pavos Además ha subido el precio Que flipas Estamos jodidos, ¿eh? Por cierto, no lo he dicho Like suscripción Activa la campanita Y abajo en la descripción Tenéis todos los enlaces Para votarme a personalidad del año Doscientos sesenta y un mil Quinientos cuarenta y seis litros Que son kilos De remolacha, chavales ¿Se puede venir el mayor beneficio Hasta la fecha? Mierda Tenía remolacha también Dentro del remolque Frena, 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 frena Madre mía, qué liada Madre mía, qué liada Por favor, frénalo, frénalo, frénalo Frénalo, frénalo Que tenemos ahí remolacha Y necesitamos Creo que ese remolque Hostia Hostia, es que mega fail, tíos No pasa nada, amigos En la vida de un empresario Siempre está bien darse cuenta De los errores Antes que sea demasiado tarde Me he dado cuenta ahora mismo Que en ese remolque Tengo también remolacha azucarada Que vamos a vender Por suerte No ha sido demasiado tarde Chicos Si queréis crecer En vuestro negocio Solamente Tenéis que seguir Mis consejos Frena Frena Vamos a tener que tener un poco más para atrás Ahora mismo la carretera Va a quedar totalmente colapsada Pero con total prioridad Porque básicamente el empresario aquí soy yo Tenemos 20.000 kilos más Que no los quiero dejar aquí Sino que los quiero vender Ya que estamos Y me he dado cuenta Pues lo vamos a vender Por cierto, aquí se me ha quedado una tira Sin recolectar Me da igual No lo voy a hacer Aunque me da un poquito de toque Pero me da igual, ¿vale? Estamos en enero Probablemente nieve Pero de momento está aguantando bien el clima Vale, vamos a vender casi 300.000 kilos Que se dice pronto Por cierto, me he tirado bastante rato Recolectando movidas de... Bueno, recolectando la remolacha Porque el campo es jodidamente enorme Otra cosa que quiero hacer Es comprarme la cosechadora más grande de todas Para poder cosechar rápido Lo que vendría siendo el campo Creo que la próxima plantación que vamos a hacer Va a ser de colza, ¿vale? Y molaría comprarse una cosechadora jodidamente enorme Estaría guapo comprar también una sembradora enorme Y estaría guapo comprar un arado enorme Creo que hay para erar y sembrar a la vez 300.000 kilos casi de remolacha azucarada ¿88.000 pavos solamente? ¿88.000 pavos solamente? ¿Qué es esto? 300.000 kilos de remolacha azucarera ¿88.000 pavos solamente? ¿Pero qué es esta estafa? ¿Pero esta estafa qué cojones es? Bueno, amigos Nos acaban de estafar por toda la cara No pasa nada No vamos a plantar más remolacha azucarera Vamos a comprar ahora mismo el recinto de las vacas Vamos a comprar las vacas Vamos a comprar las movidas para darle de comer a las vacas Otro punto interesante Es que también para las vacas necesitamos hierba Y la hierba hay que hacerla en silaje Creo, para fermentarla Bueno, se viene ahora algo complicado Porque no sé cómo cojones le voy a dar de comer a las vacas A no ser si saco yo hierba de aquí Vale, no pasa nada Lo primero que voy a hacer es rellenar el depósito de las gallinas Porque creo que están bastante jodidas Y las gallinas pequeñas no tienen mucho trigo Estaría bien meter un tractor a plantar trigo Mientras nosotros hacemos nuestras gestiones Meter un tractor a plantar trigo Para poder darles de comer a las gallinas Porque es que si no literalmente se me van a morir Entonces voy a pillar este tractorcito Le vamos a acoplar la sembradora Que vaya plantando trigo Esto lo dejamos aquí aparcado bien Le vamos a decir que nos plante trigo Para así pues poder cosechar De una forma un poco más Voy a coger la de abajo Que es más grande creo Poder darles de comer a las gallinas Joder Que si no a las pobres Pues si no tienen comida No generan alimento Por cierto El invernadero También me ha sacado un montón de palés Que tengo que llevar a vender Otro tema Esto no sé si dejarlo en plan campo O pintarlo Creo que se puede pintar de hierba Para tenerlo en plan hierba Para todos los animales Estaría bien plantar hierba ahí Entonces no sé cómo hacer Para devolver un campo Que no sea campo ¿Me he explicado? No No me he explicado Os lo vuelvo a... Bueno, a ver si alguien lo sabe Que esto no sea campo Que sea hierba Para que crezca hierba ¿Lo tengo que hacer desde la herramienta de pintado? No lo sé Ahora lo miraremos Aunque creo que No sé si es así Bueno, vamos a decirle a este tío Que vaya sembrando Este campo de mientras Y vamos a plantar Bueno, vamos a comprar El primer edificio Para las vaquinas A ver Ponte bien aquí Está Venga Venga Al lío Ok Estamos aquí ya Vamos a dar construcción Vamos a comprar Como he dicho antes Literalmente Este de 254.000 pavos Y yo creo que Un buen emplazamiento Sería aquí Igual lo pongo así Así yo creo que está bien Bueno, me da un poco de toque Pero Igual sí Así está bien Lo voy a poner aquí Esta zona Pues yo que sé No la utilizaré yo creo que para nada Aunque también lo podría poner aquí Pero no Lo voy a poner aquí ¿Vale? Lo vamos a poner Tal que Un poquito más para aquí Tal que Así Madre mía Me acabo de gastar 254.000 euros En las vacas ¿Esto qué es? Animales, salud, comida, leche, paja, purín Vale ¿Puedo ir por aquí? No Aquí ¿Puedo entrar? Sí ¡Uh! ¡Ulo! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¿Vale? Creo que también necesito una máquina Joder No puedo ni salir ¿Esto se puede abrir? Efectivamente Claro Aquí entra la máquina Para darles de comer Y también les tengo que tirar paja, ¿cierto? Ya estamos un poco jodidos, ¿eh? Porque literalmente no sé cómo se tiene que hacer esto Creo que en el 2000 En el Farming Simulator 2019 Tenía que comprar un vehículo Que estaba aquí abajo ¿No? ¿Dónde estaba el vehículo? ¿Dónde estaba el vehículo? Esto Esto Me deja Hostia, esto es carísimo Colega Los remolques mezcladores de forraje Combinan el silaje Eno, pienso, mineral Y paja Para crear una ración mezclada Que se utiliza Para alimentar a las vacas ¡Holy shit! Entonces, ahora nos metemos En un embolado bastante interesante De Que tengo que comprar Ese cacharro Que necesito hierba Que necesito vacas Y esto no sé para qué es Ah, esto es para la leche, ¿no? Vale Entonces, lo primero que necesitamos es Una cuba de purín Eso para empezar Para quitar el purín Luego, esto creo que también Me genera estiércol Que no sé dónde me va a salir El estiércol No sé si genera ¿Esto genera estiércol? Aquí saldrán los palés Supongo ¿No? Y aquí es para comprar Los animales ¡Dios! Hay un montón de vacas, tío Vamos a mirar una cosa Un momento Porque aquí había Esto, la guía Animales, tipos, general Dice Alimentación y desechos Cuando alimentas a las vacas Y los cerdos Producen purín Que se recoge en un depósito de purín O en un pozo Vale ¿Y el purín De dónde se saca aquí? No tengo ni idea, la verdad ¿La leche me la van a sacar en palés? ¿O me la van a sacar en leche? Tal que así Pues no tengo ni idea, la verdad Pero ya lo iremos viendo Vale Vamos a comprar una cuba de purín 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 ¿Dónde está el purín? Aquí, cubas de purín Yo creo que una A ver, estas no Porque son carísimas 202.000 pavos No me interesa Pero yo creo que Alguna cubita de purín Interesante 100.000 pavos, ¿sabes? Pero ventan 30.000 litros de purín El purín también se puede vender, ¿eh? El purín también se puede vender Claro, es que está el purín Y luego la cuba para sacar la leche Y también tenemos que tener en cuenta Que hay que comprar esto Que son 158.000 euros Bueno, esto por lo pronto Lo podemos alquilar Pero la cuba de purín Sí que la voy a comprar ahora, ¿vale? Creo que voy a comprar Aquí entran 21.000 Yo creo que voy a pillar este, sí Este se puede esparcir, creo Como no lo voy a esparcir Voy a comprar este Color principal Le vamos a poner Color verde Uh, está guapo este, ¿eh? Aunque le podríamos poner Color marrón De mierda de purín No, pero claro Estaría No, no estaría No estaría bien visto esto, ¿no? Este me gusta, ¿eh? Voy a comprármelo Comprar Con esto ya podemos sacar el purín, ¿vale? Y luego Para llevar la leche ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta Para llevar la leche Creo que había un apartado Que era de animales Eso es Transporte de líquidos Esto, esto Con esto me puedo llevar la leche, ¿verdad? Esta máquina toma pacas de paja Y las usa para cubrir el suelo De un establo con paja Joder Pues yo creo que me voy a comprar este 32.000 Para lo que vendría siendo No, este lo vamos a poner así Y las llantas en negro Esto es para leche Creo O no No voy a comprarlo todavía Porque no estoy seguro Pero creo que sí Es que la leche Yo recuerdo que la leche salía La tenías que sacar En plan Cuba, tío Lo que no sé Es exactamente El purín y la leche Saldrán por el mismo sitio ¿Esto qué es? Necesita rodillo ¿Cómo? Es que no tengo ni idea La verdad, ¿eh? Claro, no puedo comprar vacas todavía Porque no tengo comida Entonces, para la comida ¿Qué le puedo dar de comer a las vacas? Muy buena Pacas Pues tendremos Vale, vale, vale Heno para pacas Claro Para hacer la mezcla Tengo que mezclar Paja y heno ¿Cierto? A ver ¿Dónde está el librillo? ¿Dónde está el librillo? ¿Dónde está el librillo? Alimentación Ración mezclada Heno, paja, ensileje Y pienso mineral Bueno, tampoco nos flipemos A la primera le vamos a dar Ya pondremos depósitos de ensilaje ¿Vale? Que de hecho los podemos poner aquí al lado Aquí Aquí podemos poner depósitos de ensilaje Lo primero que vamos a hacer es Comprar un par de pacas de heno Compramos Y un par de pacas de paja Vale Compramos Alquilaremos No os preocupéis Ya lo compraremos en un futuro Este cacharro Que le entran Bueno, ya que estamos al kilo este ¿Cuánto me cuesta alquilar esto? 4.000 pavos Vale Todavía tengo 170.000 euros Y vamos a ir A ver si puedo hacer la ración Cuidadito con esto Porque esto es interesante Encender remolque mezclador Vale, tengo que desplegar el remolque Bien Ahora esto Le damos caña Y mirad lo que pasa Empieza a entrar paja Empieza a entrar paja Fijaos Fijaos Como entra paja Vale Nos estamos llevando toda la Claro, podría poner 50-50 ¿No? Vamos a poner 50-50 de paja Y 50 de heno Para tener una ración un poco mezclada Vale, me he pasado un poquito No pasa nada Ahora venimos para aquí Y metemos heno Ahí está Y ahora esto Se equilibra De paja Igual me he pasado Igual me he pasado Para hacer la ración mezclada Yo creo de hecho Que me he pasado Sí Relación de la mezcla Me he pasado de paja No pasa nada Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un TP De empresario Lo suelto ahí A las vacas Para que tengan de comer Y ahora Nos vemos ¡Pum! Vale, ya estamos aquí Vamos a ver Cómo lo hacemos Para darles de comer Me he pasado de paja No me he fijado bien No pasa nada A la próxima le meteré más heno Lo que estaría guapo Es que las pacas Las tuviéramos aquí Así no tenemos que hacer 150 millones de viajes Pero Bueno, no pasa nada Lo que me gustaría también saber Es para dónde tira la comida esto Este pan Esto de aquí Me molesta un montón Creo que tenemos que meter Este cacharro dentro Si no me equivoco Y tirarles la comida A ver, vamos a mirar Forraje Ahí está ¿Con esto ya tienen para comer? ¿O estoy yo flipando? Cuidado que se me está cayendo La mitad por fuera A ver, a ver A ver, por favor ¿Lo podemos recoger? ¿Se puede recoger, no? ¿Esto? Vale Ya estaba un poco asustado, eh No Pues no lo podemos recoger Pues nada Pues no sé realmente Si le estoy dando de comer A las vacas A ver, ¿dónde? Se supone que Comida 5.000 litros Sí, sí, sí Le estoy dando de comer Vale Tírale aquí a tope Vale Le tiramos a tope a las vacas Forraje Tírale ahí No sé si tengo que ir tirándole así Pero no tengo ni idea Pero no tengo ni idea, la verdad Lo dejaremos así No tengo ni idea De si tienen que comer por aquí O por dónde tienen que comer Vale, pero se me ha quedado ya todo vacío Tienen 20.000 litros para comer También necesitan agua, ¿no? Ah, no, agua igual no, ¿no? Leche, paja, purín Paja también necesitan ¡Holy shit! No necesitan cosas, chaval Claro, pero para meterles paja Necesito otro cacharro Que también tenemos que comprar Madre del amor hermoso Todo lo que necesitamos, tíos Bueno, vamos a hacer Vamos a restartear esto Vamos a ir para allí otra vez Restablecer ¿Vale? Y nos vamos a la tienda Ok, estamos aquí ya Salto por encima de la valla Voy a hacer otra ración de estas Lo que pasa que le voy a meter Igual no tanta paja, ¿no? Un poquito Un poquito de paja A ver, métale ahí Paja para adentro Uy, se ha acabado la paja Bueno, voy a meterle primero el heno No vaya a ser que me pase luego Porque yo me empiezo a meter Y no paro ¡Ey! Coño Un empresario Pues también se constipa Claro, todo el día Refriado del trabajar Y el sudor Luego cuando es un poco de frío Pues la lías, ¿eh? Se lía parda Tengo demasiada paja Frena, frena Que tenemos demasiada paja Métele todo esto para adentro Eso es Que se compense un poco A ver si ahora lo podemos hacer bastante bien Deberíamos meterle también ensilaje Pero como no tengo Pues se van a tener que aguantar Perfecto Me he quedado un poco corto Por lo tanto Lo que vamos a hacer es Comprar otra movida de estas Vamos a comprar otra paca De heno Y Increíble gallo Me acaba de salir, ¿eh? Esto es absolutamente increíble Un buen empresario que se precie Siempre Tiene que imitar Y saber hacer el sonido De sus animales Para poder relacionarse Con Vale Esto ahora en teoría Se tendría que Perfecto Perfecto Tenemos una buena relación Ahora mezclada Y ya que estamos Podemos a comprar ¿Dónde está lo de los animales? Animales 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 Aquí está Vale Los remolques mezcadolones de forraje No Quiero esto Esta máquina toma pacas de paja Y las usa para cubrir el suelo de un establo Efectivamente ¿Cuál es mejor? Dos pacas Es exactamente lo mismo, ¿no? Los dos tienen dos pacas Lo que pasa es que este pesa menos Entonces, bueno, pues compramos este Vale Esto puedo meter dos pacas dentro Lo vamos a comprar del tirón Porque son 30.000 pavos Ok Lo tenemos aquí Ok Let's go Ok Let's go Y Claro Ahora necesito un tractor No pasa nada Pues ¿Dónde está el tractor gordo? El tractor gordo está aquí Lo vamos a restablecer también Y me llevaré lo de las vacas Para poder que tengan Pues básicamente Joder De verdad Para que tengan Paja Ah, no Es que lo estoy haciendo mal Madre mía Madre mía Restablecemos Ok Vamos para aquí Visitamos esto Lo enganchamos Lo que no tengo ni idea de cómo se hace Porque nunca lo he hecho Vale Y ahora En principio Esto No tengo ni idea de cómo funciona Antes tienes que llenar el apero Vale ¿Y cómo lleno esto? Acercándome Literal Y ya está Dime que pone rellenar Por favor No lo pone ¿Cómo meto yo la paca? Ah Espérate Ahora mismo no sé exactamente Bien lo que estoy haciendo O sea A ver, a ver Claro Esto igual habría que cargarlo Con un pincho pa' pacas Puede ser posible ¿Verdad? Que sea eso De todas formas Un buen empresario que se precie Tiene que saber Meterla Correctamente Amigos No sé si voy a ser capaz De hacer esto Vale No tiene pinta De que esto sea así Jeje ¿Y cómo meto la paca Aquí dentro, tío? Vamos a hacer una cosa Vamos a llevar este aquí Este tiene acopladora frontal Tiene que tener ¿Verdad? Sí Debería tener ¿Tiene esa acopladora frontal? Sí que tiene, ¿no? Sí que tiene Vale Entonces lo que vamos a hacer Lo voy a alquilar, ¿vale? Pues porque medidas extremas Requieren medidas extremas Vamos a alquilar esto Por a ver si puedo Meter la paca Literalmente pa'lante ¿Dónde está eso? Aquí Cargadora frontal Configurar Alquilar ¿Vale? Y un pincho pa' pacas También Pincho Aquí está Alquilar 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 Bien Bien Vamos a cargarlo A ver si puedo pincharlo Ya veremos A ver si somos capaces Madre mía La que estoy liando Con las vacas, ¿eh? No, 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 no Pero es que yo lo que quiero Es que estén a gusto, tío Y que me produzcan Mucha leche Vale Clavamos esto aquí Venimos pa' aquí Pim Pillamos Mira, se ha puesto hasta de pie Y todo Pa' que la pinche Pa' que me la pinche bien Holy shit Completamente cancelet, ¿eh? Y si esto ahora lo meto Se supone que si lo meto ahí dentro Pues ya debería de... Ya debería, ¿no? Ya debería, ¿no? Vale Lo hemos metido absolutamente todo mal No tengo absolutamente ni idea Vamos a hacer una cosa Voy a cerrar la puerta Porque algo me quiero acordar Algo me viene ahora a la mente De que esto también lo hice en el 19 Vale Cerramos Cierra la puerta Y meteremos esto dentro Que igual me lo llevo hasta con la cargadora, ¿eh? Igual me llevo otra de paja Con la cargadora pa' dentro Entonces esto Lo puedo meter aquí dentro Tal que así Es que De algo me estoy acordando ahora, ¿eh? Estaría muy bien Que se colocase bien, ¿eh? Estaría, vamos Aunque igual la estoy leyendo yo Y no sé si esto es así O cómo cojones era ¿He escuchado un helicóptero? Ah, igual es el tractor Vale Por favor ¿Puedes meterlo así pa' dentro? ¿Esto sí funciona? ¿Esto sí funcionará? Lo sabremos en el próximo episodio No, hombre Que era broma, amigos Lo sabremos ahora mismo Esto creo que no es así, ¿eh? O igual sí, ¿eh? Porque me marca que ya tengo paja adentro Fijaos 20.000 kilos Me lo llevo Y lo probamos Uf Y lo probamos Ahora mismo Vale, el momento Decisivo Ha llegado No sé exactamente Si lo estoy haciendo bien A mí me quiere sonar Que sí, ¿eh? Me quiere sonar Que sí se puede hacer Veremos a ver Creo que esto Lo tengo que tirar Literalmente Desde aquí se puede tirar Igual no, ¿eh? Uy, 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 uy No me da la opción De descargarlo, ¿eh? ¿Por qué? Aquí sí Descargar aquí A ver Esta acción no se puede realizar aquí ¿Cómo que no? Tengo que meterlo dentro A ver, espérate Porque igual la liamos Baja esto Igual desde aquí Igual si me meto dentro Si me va a dejar Es que tenéis que entender Que todo esto es nuevo para mí, amigos Desde aquí sí que puedo, ¿no? Aquí me ponía a iniciar descarga A ver ¡Ah! Así sí, ¿no? No, pero igual le estoy dando de comer Ah, no, no, no Le estoy dando paja Vale, 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 vale Ahora sí Ahora sí Vale Lo que pasa es que, claro Solamente le he dado 2.000 Eso es una basura Pero bueno Ya tenemos ¡Uh! Está nevando Nada Wind to flame Wind night In the night We wait for night Claro, esto se tendría que rellenar todo Esto se tendría que rellenar todo de paja Y de comida no sé cuánta entrará Pero Lo puedo mirar, creo, ¿no? ¿Lo puedo mirar? Es que no tengo Bueno, vamos a comprar vacas Que de jodas Yo creo que ya podemos hacerlo Vale, vamos a comprar ¡Hostia! Los animales sanos se pueden reproducir También necesitan agua ¿Y agua? ¿Dónde está el agua? Vale, vamos a comprar Dos vacas Una No Hay toros también Vamos a comprar dos vacas de estas ¿Vale? Vamos a comprar dos holsteins Vamos a comprar dos angus Que la carne angus es de las mejores, ¿no? Del mundo Dos limusines ¿Vale? ¡Ah! ¡Las vaquitas han llegado! ¡Han llegado! ¡Tenemos vacas en la mejor granja de todo el mundo! Y para ello vamos a celebrarlo Con un poquito de zumo de naranja Del local, del pueblo ¡Oh! ¡Ah! De hecho están sonando las campanas del pueblo No sé si os escucháis A ver, estaría bien ¡Mira cómo suenan las campanas! ¡Porque saben que han llegado las vacas! ¡A la granja de Erlengard! ¡A la granja de Paulman! ¡A la mejor granja del mundo mundial! Perfecto Vale Pues una vez tenemos ya las vaquitas ¿Cuál es el siguiente paso? A ver Claro Es que aquí tenemos un problema Esto deberíamos A ver si ahora puedo mirarlo Eh... ¡Uf! 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 ¡Uy! ¡Uy! Eno y hierba de ración mezclada No tienen ración mezclada No tienen paja Y no están produciendo leche Ok Siguiente paso Necesitamos ración mezclada Entonces lo que voy a hacer Va a ser que igual algo Que no se puede hacer así No tengo ni puñetera idea Pero voy a pintar el terreno ¿Vale? Entonces si yo pinto todo esto ¿Se supone que aquí va a crecer hierba? ¿O no? No puedo hacer más grande No puedo hacer más grande esto Si yo hago esto así Aquí crecerá hierba Para darles ración mezclada a las vacas No puedo hacer esto más grande Tiene que haber un pincel más grande ¿No? Pues si no estoy aquí esta mañana Tío No sé si... Si aquí va a crecer hierba o no Lo estoy haciendo un poco... Por los loles, eh Un poquito de cámara rápida Siempre viene bien Vale Pues ya estaría Tiene que haber una forma un poco más buena de hacer esto Porque te puedes estar hasta mañana Entonces la pregunta es ¿Aquí va a salir hierba? ¿Aquí va a salir hierba o no? Es que debería salir hierba, ¿no? Vale Vamos a mirar también ya que estamos Producción... No Animales... No Quiero mirar cobertizos ¿Los cobertizos? Joder No sé cómo se llama, tíos Esto, esto, esto Esto Silo subterráneo Bueno, más que subterráneo Paja fina hierba Tras compactar y cubrir el silo El contenido se convierte en ensilaje Esto es lo que yo necesito No se puede poner ¿En serio? ¿En serio? No se puede seleccionar Como quieras, tío Menudo coñazo, ¿no? ¿En serio, tío? No lo puedo poner como yo quiera Pues entonces lo tendría que poner aquí, ¿no? O aquí ¡Uf! Qué decisión más difícil, ¿no? Igual es mejor este, ¿eh? Que tiene salida y entrada por otro lado Que claro Aquí tengo que tirar hierba Taparlo Y que se compacte Vale Bueno, hay varias preguntas Que necesito que me ayudéis La primera de todas Si yo pinto el suelo así de color verde ¿Ya es suficiente? Para... Que salga hierba La segunda Metiendo eso y hierba Tendremos ensilaje Para darles de comer Y hacer ración mezclada Y la cuarta La leche y el purín ¿Por dónde salen? Bueno, vamos a hacer una cosa Porque este tío dice Que ha terminado de trabajar Por la cara Donde vamos a llevar esto Para la granja Llevaremos el camión A buscar la cuba de purín Y lo traeremos todo Para la granja Y lo dejaremos ya por aquí Porque hoy sí que hemos currado Hemos hecho muchísima cosa Hemos hecho hoy, chavales Hoy hemos hecho Hemos vendido toda la cosecha Que nos han dado una basura Hemos comprado El establo para las vacas Hemos comprado las vacas Hemos preparado la comida Hemos, bueno Adecuado todo el terreno Luego tengo que saber ¡Uff! Sí, todo esto Y lo pinto de verde Se convierte en otro campo Que bueno Lo podemos mirar aquí, ¿no? También A ver Esto se considera Ya no se considera campo, ¿eh? Ya no se considera campo Entonces sí que tendría que salir hierba Ok Vale, vamos a dejar arriba este remolque O igual, bueno Pues lo suelto aquí, ¿no? Porque todavía esto aquí Va a haber más vacas Y más movidas Vamos a poner la vaqueriza Literalmente Lo de las vacas Enorme Con un robot Para que les dé de comer Pero de momento Vamos con el pequeñito Que tampoco tenemos mucha prisa Vamos a por la cuba de Purín Que no sé realmente Si se puede coger Creo que sí se puede pillar con esto Y a por la cuba de la leche A ver si la leche Pues la podemos También Pues aprovechar Y no sé por dónde se saca Se sacarán por el mismo sitio Supongo Aunque vaya gracia Por el mismo tubo que salga La mierda de las vacas Y la leche de las vacas Me hace una gracia Infinita Vale No me acordaba Que solamente había comprado Lo del Purín Pero bueno Da igual No pasa nada Porque nos lo llevamos Lo de la leche De momento no lo voy a comprar Porque igual lo compro En el próximo vídeo ¿Vale? No sé por qué es tan difícil Empalmar las cosas Con el camión Vale Me salía que sí, ¿eh? Me salía que sí, tío No me jodas Qué bonito es el color, ¿eh? Pero tío 300.000 millones de años Más tarde La verdad que lo estoy Complicando un poco, ¿no? Lo estoy haciendo Un poco complicado, ¿no? Pues nada, amigos Voy a tener que restablecer Esto Restablecer Vale Vale, ahora sí, ¿no? Ahora tiene que ser fácil Dijo ella Pues es que este camión Gira fatal, tío Ahora sí Vale, tenemos la cuba de Purín Nos la vamos a llevar Porque aquí no pinta nada Tenemos un camión del Dakar Así que podemos pasarnos Por encima de todo Ok, se supone que Pues esto recogerá el Purín La mierda Que luego podemos ir a vender Creo Que a la planta de biogás Entonces Tepe de empresario ¡Pum! Vale, vamos a despejar La primera duda Que es ¿Por dónde narices sale el Purín? Yo creo que va a salir Por el otro lado, ¿no? No tiene mucho sentido Que salga por aquí Creo A ver Antes tienes que llenar el Apero Ya Pero es que el Apero Se tiene que llenar de basura Yo creo que es aquí, ¿no? Iniciar llenado Efectivamente Aquí nos llenan De mierdecilla de vaca Tenemos 67 litros De mierdecilla de vaca Que podremos ir a vender En un futuro La pregunta que yo os lanzo ¿La leche por dónde sale? ¿Por allí o por aquí? ¿Esto? ¿Esto? ¿Para qué sirve? Tengo ni idea, chavales Pero espero leer vuestros comentarios Las vaquitas están a tope Van a empezar a sacar leche No sé cuándo ni cómo Pero creo que lo vamos a hacer Esta La granja progresando De una manera abismal Tenemos 8 vacas solamente Podemos comprar hasta un total de 45 Pero primero quiero asegurarme bien De hacerlo todo correctamente De no equivocarme De tal y que cual Está nevando Feliz Navidad Viva la granja Polman Viva vosotros Acordaos de botarme abajo en la descripción Like, suscripción Activad la campanita Le voy a dar esto Me lo voy a llevar también para allí Y nos veremos en la próxima ¡Ale! Que vaya muy bien Un besito ¡Y adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!